Después de la sentencia proferida por un juez de la República, en donde le dan un plazo de seis meses al alcalde de San Gil para recuperar el Parque del Intra, en días pasados el Secretario de Planeación Municipal y demás funcionarios acudieron al lugar para realizar el proceso de recuperación del espacio público, con el fin de reubicar a la mujer que vive en la casa o salón social del parque. Hay ya una acción por parte del juez de la República, estábamos en cumplimiento de esa sentencia, de esa acción jurídica, y se le da tres meses a partir de octubre, de octubre, noviembre, diciembre, para enero ya tiene que ella salir del parque, ella es consciente de esa situación. La mujer que vive en ese salón ubicado en el Parque del Intra, en inmediaciones de Sagrada Familia y Villa Olímpica, señaló que llegó allí, ubicada por el exalcalde Ricardo Durán Barrera. Ricardo Durán Barrera en ese entonces me dijo, mija, lo único que yo puedo decirle es váyase para el parque, está desocupado, yo no tengo económicamente para dónde irme, me vine a vivir acá, hace tres años. Bueno, usted llegó acá, ¿cómo llegó, cómo encontró el mueble que había antes? Pues no, simplemente una pieza para vivir y ahí acomodé las cositas de mis tres hijos, la mía porque no tengo a nadie más, me ubiqué en la pieza, la tengo separada con cortinas, para acá, cada persona vive en cada lado. Prácticamente Olga Lucía tiene hasta el mes de enero del año entrante para desocupar este bien del Estado con sus tres hijos. La administración la vamos a apoyar con un subsidio de arrendamiento y estábamos en esa situación, ya ella acepta las condiciones, va a pasar a notificarse por la tarde. Por su parte, Olga Lucía señaló que le pide a la administración municipal que le den una solución de vivienda, más no un arriendo por unos meses. Que ellos me van a reubicar y me van a pagar el arriendo de tres meses, de tres meses, pero yo digo, después de tres meses, yo después, ¿qué hago? ¿Ellos me siguen pagando? No, no creo, ¿verdad? No me siguen pagando. Entonces yo eso es lo que quiero hablar con Álvaro José Agón, que me reubique realmente con un subsidio de vivienda, que me dé una vivienda digna para mí y para mis hijos donde vivir. Mientras se decide en dónde será ubicada esta madre cabeza de hogar, el tiempo dado por el juez al municipio seguirá corriendo para hacer cumplir la sentencia que obliga a recuperar este predio público invadido.